Germán Hedobius fue uno de los artistas que marcaron junto con Julio Ruelas un cambio en la plástica mexicana de finales del siglo XIX. Ellos se formaron en Alemania y vinieron, fueron incorporados a la Academia de San Carlos, que ya para ese momento tenía el nombre de Escuela Nacional de Bellas Artes, como profesores, sobre todo Hedobius, ya en los primeros años del siglo XX. Los cambios que Hedobius va a marcar dentro de la escuela van a ser, sobre todo, en la parte del colorido. Él va a ser un gran colorista, va a tener como toda esta influencia de los artistas alemanes y nórdicos del siglo XVII y en sus cuadros vamos a notar como esta textura totalmente pastosa, como se puede ver en esta obra, que es Mujer con Cántaro, que es una obra que se realizó en plena época de la Revolución, hacia mediados de la segunda década del siglo XX y donde nos muestra un mundo totalmente apacible, tranquilo, sereno, como una especie de refugio, digamos, dentro de toda la violencia que se estaba viviendo en general en la República Mexicana y con un tema también muy tradicional dentro de la pintura, que es esta representación de mujeres con cántaros asociados a fuentes o a pozos donde van a recoger el agua. Lo que hace Hedobius de nuevo en esta pintura, al tratar este tema tradicional, es no solamente el tratamiento plástico, esta textura muy, muy rica, en donde deja ver al espectador las pinceladas, los diferentes, cómo va logrando los diferentes tonos con la combinación de colores, cómo da también la idea de la luz, de esta luz que se transmina, que traspasa como todos estos follajes muy, muy cerrados que parecen como hacer una especie de protección a la mujer y por otro lado también la representación de esta mujer, pues vestida como la española, con esta mantilla y teniendo a la mano este cántaro también que nos remite a las artes populares mexicanas, a la producción de la talavera, junto precisamente a un estanque.